En términos generales se habla de el poder constituyente, que es el poder que tiene la gente para autogenerar sus propias normas, en definitiva la constitución, ¿cierto? Hay un poder constituyente originario y derivado. Cuando hablamos de poder constituyente originario en términos simples es cuando la gente no tiene una constitución previa que la rija o simplemente no la pescan y generan una nueva a través de una manera originaria, ¿cierto? Ya sea a través de revoluciones, golpes de Estado o asambleas constituyentes. Cuando hablamos de poder constituyente derivado es el poder constituyente que la gente delega en sus representantes, es decir, el Congreso, para que ellos dentro del Congreso y dentro de las normas del juego generen una nueva constitución. Es decir, como indica el nombre, se deriva esta facultad que tiene el pueblo para generar una constitución en sus representantes. Y de esta forma, lo que se estaría buscando realizar en Chile, en cierta forma, es recoger este poder constituyente originario en la gente, en el pueblo, para que por primera vez en la historia de Chile nosotros podamos decidir nuestro destino y generar nuestra propia constitución, abierta y democráticamente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.